Qué cansado, llegué de trabajar, ¿traigo un hambre? ¡Mi amor! ¡Mi amor, tengo mucha hambre! ¿Qué, no hiciste nada de comer? ¿Dónde estás, mi reina? Oye, mi amor, disculpa que te moleste. No vamos a cenar nada, no hay nada. Ay, Eric, pues los niños son mi prioridad. Ellos ya cenaron, así que yo ya me voy a preparar para acostarlos. Ay, tú comas lo que tú quieras. Como siempre, los niños son su prioridad, ¿verdad? Y yo, pues hay nada, ¿no? Tomas lo que tú quieras, ellos son mi prioridad. Ok, gracias. Aunque sea una tuna, me voy a comer. Siempre es lo mismo. Mis hijos son mi prioridad. ¿Yo qué puedo? Amalia, Valentina, ¿quieren que duerme aquí con ustedes? Sí. Disculpe que te moleste, estás aquí con las niñas, pero pensé que esta noche sí ibas a dormir conmigo. Tú sabes a lo que me refiero. Tenemos meses de que tú estás acá abajo con ellas. ¿No vas a estar allá arriba conmigo hoy esta noche? Sorry. Es que ellos son mi prioridad. Voy a dormir con mis niños. Mi modo, discúlpame. Sí, mi amor. Ya lo sé. Que tus hijos son toda tu prioridad. Bye. Queridos amigos, la realidad es que los hijos un día, ¿qué les va a pasar, Mayris? Van a volar. Van a volar, se van a ir, se van a casar, van a hacer su vida. Así es que tal cosa como mis hijos son mi prioridad, esa palabra no me gusta. Los hijos son algo muy importante en nuestras vidas, pero bueno, personalmente mi prioridad debería de ser Dios y después de Dios mi esposa. Porque al final de cuentas voy a pasar los últimos días de mi vida con ella, contigo, mi amor. Muy bien, yo también. Que sus hijos sean algo importante, pero no al grado que se olvide de su esposo o de tu esposa, ¿verdad? No al grado que no estés ahí para ella, que se nieguen la intimidad especialmente o el poder estar solos. Porque a veces los hijos pueden ser tan montoneros que están ahí que ni siquiera tiempo para eso, ¿verdad? Así es que, ¿qué consejos les podemos decir, Mayrita? Que se cultiven y que se preparen para la vejez, porque todos vamos para ahí y también te vayas preparando y sepas que tus hijos no son tuyos. Un día, como dijimos ya, se van a ir, van a volar. Así es que cultívense y esta noche sí, duermes conmigo, ¿verdad? Sí. Bye, amigos. Bye. 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 Bye.